La revisión de medio año del programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica revela que el crecimiento económico de este país centroamericano este año será de 3,2%, una cifra inferior al 3,6% previsto a inicios del 2018. Las causas del cambio en este porcentaje se deberían, según el analista económico del Grupo Financiero ACOBO, Luis Diego Herrera, a factores en su elotico más que a la coyuntura internacional. Además está el tema de las medidas que está tomando el gobierno central para enfrentar la situación de las finanzas públicas, también está afectando a las personas. Por un lado les genera incertidumbre, por otro lado eventualmente pueden sentir que en el futuro si suben los impuestos van a tener menor ingreso disponible y esto los hace no comportarse tan alegremente. Y por ende de nuevo se refleja en los datos de producción. A pesar de que la economía costarricense solo crecerá 3,2% en este 2018, casi todos los sectores crecerán pero a un ritmo menor al esperado a inicios de año. Por ejemplo, la agricultura crecerá 2,2%, el sector manufacturero 3,4%, la construcción 4,7 puntos porcentuales, el sector comercial 2,4%, el sector de información y comunicación 5,1%, el financiero y de seguros 4,2%, entre otros. Pero el programa macroeconómico del ente rector de la economía costarricense también revela detalles que preocupan a los expertos sobre la deuda de este país centroamericano, la cual se prevé que en 2018 alcanzará el 53,58% del PIB y en 2019 58,5% de la producción nacional bruta, si no se aprueba una reforma tributaria como lo han pedido las autoridades de gobierno. Y la idea es entonces aprovechar este expediente que tiene temas bien importantes, sobre todo el impuesto al valor agregado, como diría yo, el machete para luchar contra la evasión y además recuperar la confianza de los mercados, la confianza de nuestros acreedores para poder seguir haciendo, digamos, sobre todo un mejor manejo de la deuda que hoy día tenemos en sí. Precisamente en la Asamblea Legislativa, los diputados que analizan el proyecto de reforma fiscal rechazaron casi mil mociones al proyecto de ley que incluye nuevos impuestos. De las mil ocho mociones presentadas al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los diputados solo aprobaron nueve, entre ellas una que busca exonerar el uso de paneles solares y establecer un impuesto a los canales de televisión que transmitan telenovelas. La Liberación Nacional había presentado una moción donde estamos exonerando la energía limpia en el sentido de paneles solares o cualquier otro aditamiento que utilice los empresarios o que se utilice a nivel domiciliar que permita más bien ir poco a poco incentivando el uso de este tipo de energía renovable. En este contexto económico, el presidente del Banco Central, Olivier Castro, ha reiterado que es urgente que el Congreso siga avanzando en la aprobación de la reforma fiscal para paliar el incremento de la deuda y el déficit que en 2017 fue de 6,2% del PIB y que para 2018 se proyecta en 7,2% de la producción nacional bruta de Costa Rica.